¡Naranja! ¡Naranja! Como lo dijiste los dos a la vez, está empate, ¿de acuerdo? ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Marrón, bien, Álex! ¡Mirro y gris! ¡No! ¡Nego! ¡Negro! ¡Negro, bien, Álex! ¡Abrido! ¡Uy, empate! ¡Rosa! ¡Rajo! Ganó Álex. ¡Eh! ¡Ros, rojo! ¡Uy, salió la misma palabra! Esta no vale, vamos a poner otra. ¡Ros! ¡Bien, ganó Álex! ¡Muy bien!